¡Adiós! Como Verdugo Nazi Jr. Ha comenzado muy agresivamente atacando el mismo Rayman No lo ha dejado respirar Esta es una lucha de campeonato Lucha de campeonato Peso completo ABN De la arena Verdugo Nazi El campeonato que lo tuvo primero el gallo Ahora Rayman Y ahora, pues ¿Qué va a pasar? ¿Será que tendrá un nuevo campeón? ¿O seguirá siendo campeón el mismo Rayman? Veamos inmediatamente ¿Cómo le pegas el lazo al mismo Rayman? Ahí estamos viendo como Verdugo Nazi Jr. Está llegando con todo Está metiéndole una tremenda paliza a Rayman Ahora sí que se encuentra Rayman totalmente Totalmente desprotegido Se encuentra vulnerable en toda situación Y hay que recordar Que anteriormente se llevó Un máscara contra máscara En el cual Rayman Le pudo arrebatar la máscara A Verdugo Nazi Jr. Y así es como tan solo Yo al menos Bueno, te puedo adelantar un poquito Yo presiento, yo siento Que Rayman va a ganar esta lucha Estoy 100% seguro Yo me voy a nada más y menos A mi ídolo del mismo Verdugo Nazi Jr. Verdugo Nazi Jr. Medido inmediatamente Vamos a ver qué va a pasar Lo lleva con este tremendo torniquete Castigando inmediatamente El brazo del mismo Rayman Vuelve a castigar El mismo Verdugo Nazi Jr. Esta es la revancha De lo sucedido Desde el máscara contra máscara Vuelve a golpear El mismo Verdugo Nazi Jr. Al mismo Rayman Y parece que ¿Qué pasa? Vamos inmediatamente ¿Qué está pasando? Parece que algo está pidiendo Verdugo Nazi Jr. Que le ingresen algo Una silla Oye, la acaba de ingresar Ahí tenemos la silla Así es como tan solo La toma Le da esa cronchadura Duramente Hacia el brazo Cuidado Porque es el brazo Que tiene lastimado Rayman Si, el nuevo brazo Que tiene un poquito Lesionado El nuevo Rayman En aquel aniversario De nueva generación De lucha libre En la arena Roberto Paz Una mal caída Caía el mismo Rayman Pero vamos inmediatamente ¿Qué va a pasar? ¿Cómo Verdugo Nazi Jr. Lleva la ventaja De esta lucha Lucha de campeonato Vamos a ver Quien tendremos Nuevo campeón Vemos como le sigue Estrellando al sillazo En la misma anteprazo Del mismo Rayman Quejándose de dolor Ahora si quejos Daniels Te tengo una pregunta Muy buena Solamente para aclarar Mi mente Si no me equivoco Rayman tiene Tres campeonatos En este momento Si, tiene tres campeonatos En su pintura Promociones Aero Promociones Victoria Y el campeonato De promociones ABN De la arena Verdugo Nazi Y próximamente Ya tiene la mira ¿Verdad? Al mismo Draego Si, el campeonato De GDL Así es, así es Y creo que si Vamos a imaginar También que va a pasar El mismo Verdugo Nazi Jr. Tiene a los infusionados Gritando Verdugo Nazi Jr. Parece que el escándalo Que se está escuchando En toda la arena Vamos a ver Que va a pasar Sigue estrangulando A mí mismo Rayman Ahí estamos viendo Como imágenes más claras Muy viejos Daniels Vemos la persecución Ojito con el mismo dedo Ahí estamos viendo Como Verdugo Nazi Jr. Se está bajando Al cuadrilátero Lo está invitando A que se baje A que se baje Perdón Lo está tomando Y estamos viendo Como Rayman Se encuentra bastante dolorido Y le está metiendo Presión duramente Hacia el brazo Ahí En los mismos brazos En los mismos brazos Y vamos a ver Como Rayman Ha caído Totalmente Cansado Y le sigo El pie En el brazo No deja Ni respirar No Rayman Vemos que Rayman No se ha levantado No ha respondido A los castigos De Verdugo Nazi Jr. Claro que no No ha respondido En ningún momento La verdad me da Algo de miedo Me da Bastante pavor De que Rayman No gane Que mejor dicho Que no retenga Ese campeonato Hoy por hoy Estamos viendo Como Verdugo Nazi Jr. Lo levanta Lo recibe Con este raquetazo Inicia una vez más La persecución Por la arena Atención Con ese dedo Ahora si Que lo está tomando Lo recibe Con este raquetazo Oye No vemos ninguna respuesta Por parte de Rayman Digo que si No hay respuesta No Rayman Y tremendo Valdezazo En la cabeza Para el Rayman Le acaba de acomodar La 100 Inmediatamente Que va a pasar Que va a pasar No lo sabemos Ahí estamos viendo Como Rufián de oro Estén partiendo justicia En esta noche Este hombre Que anteriormente No lo habíamos visto Tan seguido Aquí en la arena Verdugo Nazi Hoy se hace presente En este En esta lucha Por campeonato Ahí lo tenemos Claramente Como Verdugo Nazi Jr. Lo está gozando Está disfrutando De esta tremenda paliza Que le está dando Rayman Y recordarles A todos aficionados Que asistan A la Verdugo Este domingo 18 de septiembre Asistan a la Verdugo Gran aniversario De la arena Verdugo Nazi Presente Pirata Morgan El hijo de Pirata Morgan Lolita Y Morgana Presentes En el aniversario De la arena Verdugo Nazi Jr. Presente también Saruman Saruman y Rayman En contra Del mismo Pirata Morgan Jr. Y el hijo de Pirata Morgan Estuviera super bien Tu que opinas Vamos pues Daniel Ver Una lucha En donde estuviera Rayman Contra la nueva generación Dinamita Si estaría estupendo La nueva generación Dinamita En contra de Rayman Vamos a ver inmediatamente Que va a pasar Verdugo Nazi Jr. Ya vemos inmediatamente Que está buscando algo Algo más Verdugo Nazi está buscando Quitarle la máscara De Rayman Ya vemos inmediatamente Que va a pasar La venganza Verdugo Nazi Jr. Hacemos Rayman Ahí lo estamos viendo Cómo continuaron las acciones Cómo lo está recibiendo Con muchos golpes Con muchos raquetazos Oye Es bastante raro No estamos viendo Ninguna respuesta Por parte de Rayman ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando Con mi ídolo? Vamos a ver Que va a pasar A punto de acabar 1, 2 Casi vemos Nuevo campeón De la arena verdugo Nazi Solamente fueron 2 segundos Lo marca el mejor Refri que puede existir En todo el mundo Rufián de Oro Vamos inmediatamente ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esta noche? Lo acaba de estrellar Ahí lo está llevando Al esquinero Toma la oportunidad Se echa un grito Al mismo verdugo Nazi Junior Al parecer Está muy emocionado Él ya siente Ese campeonato En su cinturón En su cintura Perdón Ahí lo estamos viendo Cómo lo recibe Con esos golpes Atención con ese dedo Lo lleva con ese raquetazo Ahí se encuentra Rayman Totalmente adolorido Después de lo acontecido Después de todos estos golpes Ya está iniciando Una vez más Con esta Con este conteo Y vemos que Rayman No responde a los castigos Lo acaba de botar Rayman Parece que Rayman Aunque no ha respondido A los castigos Sigue votando Al nuevo verdugo Nazi Junior Para que no conquiste Ese campeonato Esta noche Pero vamos inmediatamente Como verdugo Nazi Junior Está tatuando Oye Ha comenzado Rayman Al duelo Raquetazos Un bocal Un bocal Lastimado Antebrazo Hoy acaba de golpear Verdugo Nazi Junior Rayman Oye atención Porque vimos una respuesta Sin embargo No fue suficiente Para poder Contraatacar Ante Verdugo Nazi Junior Ahí estamos viendo Como Rayman Una vez más Bastante dolorido Bastante cansado Sobre esta lucha Verdugo Nazi Junior Lo está tomando Una vez más Lo está llevando Hacia ahí Hacia las mismas cuerdas Metiéndole presión Duramente Rufián de Oro Quien está impartiendo justicia Le está pidiendo Que lo suelte Y claro que sí Le está pidiendo Que lo suelte Está tocando cuerdas El mismo Rayman Pero vamos a ver Que va a pasar Será que lo descalifica A Verdugo Nazi Está ingresando El second ¿Cómo tan solo? Rey Conde Está respondiendo Sí El mismo Rey Conde Está respondiendo Acaban también En esta lucha Parece que Verdugo Nazi Junior Está buscando más rivales Vamos inmediatamente Como el mismo Rayman Lo siguen golpeando Duramente Al mismo Rayman Verdugo Nazi Vamos a ver Como los ya Resortan las cuerdas Trata de esquivar Los golpes El mismo Rayman Todo la ventana Con ese lazo Tremenda respuesta Por fuerte de Rayman Así como tan solo Bastante cansado Lo acaba de llevar Lo acaba de impactar Con ese lazo Ahora sí ¿Qué es lo que hará Rayman? ¿Qué respuesta? ¿Qué golpes le dará Al mismo Verdugo Nazi? ¿Qué sorpresas Le traerá para él? Ahí estamos viendo Cómo lo lleva Con ese tope Le acaba de dar Ese cabezazo duramente Y continúan las acciones Abajo del cuadrilátero La persecución Acaba de iniciar una vez más Acaba de comenzar La misma persecución Haciendo Verdugo Nazi Bueno Rayman Inmediatamente sigue persiguiendo Al mismo Verdugo Nazi Vamos inmediatamente ¿Qué va a pasar? Lo busca inmediatamente Rayman El mismo Verdugo Nazi Junior Muy cansado Sudando a Sudagota Vamos a ver cómo Lo lleva duramente Con ese raquetazo Retumbando en todo el pecho Y continúan las acciones Y continúan las acciones Estamos viendo cómo Por parte de Rofián de Oro Le está preguntando Si se encuentra bien Si se encuentra mal Estaba bastante preocupado Por parte de Verdugo Nazi Junior Rey Conde Que hace unos instantes Se estaba metiendo A la lucha Sin embargo Yo la verdad Veo bastante potencial Por parte de Rayman Ahora sí Viendo esta situación Y vemos cómo sigue golpeando Vamos a ver Qué va a pasar Rayman Creo que No creo que pueda Soportar los castigos El antebrazo Verdugo Nazi Junior Verdugo Nazi Junior Ha encontrado El punto débil De Rayman Que es el antebrazo Derecho que tiene Y ahí lo estamos viendo Cómo una vez más Está tomando la silla Viene rápidamente O bueno Confiadamente Mejor dicho Mejos danes El impacto El proncheo Ahora sí Directamente hacia la cabeza Estamos viendo Cómo está tomando La oportunidad Sobre esta misma lucha Y hoy a todas las personas Que nos están acompañando Que nos están siguiendo Háblanos a compartir De dejar su like Y recuerden Que aquí en Lucha Libre Se encuentra Lo mejor de lo mejor De Guadalajara Y sus alrededores También ayúdanos A suscribirse Al botón rojo Píquenle esto Talmente gratis Y ahora sí Mejos danes Ahí estamos continuando Con esta lucha Arriba el cuadrilátero Continúan las acciones Vemos cómo está tomando La ventaja Rayman Sobre Verdugo Nazi Junior Continuamos con Las mismas acciones Cómo lo está tomando Le está ayudando A ponerse de pie Para poder pasarlo De costa a costa Esquina a esquina Respuesta por parte De Verdugo Nazi Se está preparando Viene Le da ese lazo Atención Cuidado Porque casi se cae El Verdugo Nazi Pero no pasa nada Un pequeño descuido No pasa nada Lo está regresando Al lugar de origen Ahora sí Qué es lo que trama Este hombre Esa respuesta tremenda Por parte de Rayman Con esas patadas blancas Esa muy buena respuesta Y ve como Oye Ahí estamos viendo Cómo tan solo Se está Le está mordiendo A la frente Quiere empezar a ver Cómo sale Este líquido rojizo Le está golpeando Le está golpeando duramente Atención Porque tan solo Estamos viendo Que este líquido rojizo Empieza a salir Creo que sí Ha salido Ese líquido rojizo En la misma frente El mismo Verdugo Nazi Junior Presiona inmediatamente Está haciendo presión Para que salga Ese líquido rojo El mismo Rayman Parece que ahora sí Ha comenzado Vemos inmediatamente Cómo Rayman Pues está regresando Los golpes El karma existe Inmediatamente ¿Qué va a pasar Entrevimos Rayman Verdugo Nazi Junior Será que tendremos Un nuevo campeón De la edad Verdugo Nazi Oye Lo está llevando Ahí con paquetito Uno Dos Lo va a acabar Apúntate Mirá con esa lucha Oye Cuidado Casi se acababa Todo eso Por un instante Me ha asustado Y la luz se fue ¿Qué es lo que acaba De suceder? No apagaron La luz ¿Qué está pasando? Se acaba de oír La luz Pero ha regresado La misma luz Oye Esto provocó Paul Paul Que le acaba de dar Paul Que le acaba de dar Rufián De oro No se acaba de dar Cuenta Número uno Número dos Número tres No lo puedo creer Como Rufián De oro No se dio cuenta De ese tremendo Paul Que acaba de dar Verdugo Nazi Junior Hacia Rayman Al parecer En esta noche Estamos viendo Como Verdugo Nazi Junior Le está dando Un poco Su propia medicina Porque Rayman También lo ha hecho En ocasiones Oulear a los luchadores Como en su momento Ouleo al mismo gallo Creo que si Creo que inmediatamente Hemos tendrido Esa noche Un nuevo campeón Que es el mismo Verdugo Nazi Junior Ese campeonato Peso completo Que la arena Verdugo Nazi Ha llevado a cabo El primer campeón Fue Gallo Y después Rayman Y ahora tendremos El nuevo campeón Que es Verdugo Nazi Junior Ahora si El nuevo campeón Presente esta misma noche Hemos visto Pues que va a pasar Inmediatamente Esperemos que Rayman Busque la revancha Vamos inmediatamente A escuchar Verdugo Nazi Junior Que tiene algunas Palabras que agregar En esta misma lucha Las reacciones De lo sucedido De esta lucha La lucha de campeonato Estaba apartada Entre el mismo colorado Y vamos a escuchar Que va a pasar Pero este campeonato No es de verdad En este valor Es de todos ustedes De chicha Y de movimiento Los Los Continuadores De Medellín Ahí están Rayman Me 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 Tengo Yo No Te No No Es Arriba Que tu cabrón Si le ganas La máscara Al pinche Mugroso Del gallo Te espero Aquí Para Apostarte Mi arena Cabrón A ver Si es cierto Que tienes Muchos huevos ¿Dónde está Select 11? A ver A ver Ustedes Pinches chayoteros Ustedes empezaron En la nueva duda Y ahora ya son De la GNLL Para mí Chinguen a su madre Ahorita les digo Si Rayman Le gana el piojero Al gallo Aquí lo espero A una lucha A una caída Y te apuesto Mi arena cabrón Primero para la luz Primero para la luz Primero para la luz Hola Hola Toda la gente Toda la gente No me ganaste muy Me diste Pero no hay que Le acerco 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 Pero Es que No hay que No se pierde nada Tengo más campeonatos No me importa Tu fichis campeonato No me importa Me pesaba mucho La maleta Cabrón O la arruinada La verdad Hay que más La otra Si el Rayman Me quita la máscara Cabrón Me voy a jugar El retiro Y la arena Contra mi máscara Cabrón Vamos a ver El retiro Ya lo ganaste El retiro Lo ganaste Pero que que es Esta arena Te pesa Cabrón Y ahorita Lo demostraste Permiste Pendejo Permiste 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 Permétalo Remar Permiste Pero 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 Mira por qué Una cosa más grande Esta arena Me paga tu trayectoria Cabrón Contra tu pinche Mogosa Más gran De tu carrera Si le ganas Si le ganas Al gallo ¿Te parece? Si le ganas De perro Cabrón No 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 Te crees Mucho No Te crees Mucho No Porque Estás en Palena Pero Se te olvida Se te olvida Cabrón Tienes que quitar la máscara Compadre Cabrón Que padre Hoy Hoy Tu viste Es un golpe Deciente Le chingaste El hombre No te lo No me interesa Eso Eso no es excusa Hoy perdí Como hombre Cabrón Pedí arriba Del rim Cabrón Perdí Chillo 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 Pero nos tiramos Como tú dijiste La arena Y tu pinche cabellera Cabrón Y el retiro Contra mi máscara Y el retiro Cabrón Mira Me ganaste la máscara Porque se fue la luz Güey Fue No Por eso Me ganaste La máscara Si o no Se fue la luz Por eso ganaste Güey Pero ya Rayman No eres mejor que yo Yo le he ganado A la mejor baraja Luchísica De todo el mismo cabrón Por eso Tú En lo personal No me interesas Le ganaste la máscara Porque se fue la luz Pero hoy Hoy Por el ejemplo Hoy Soy El campeón De peso Completo ABN El 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 Gracias 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 público Gracias Y me hace una pudis Por más El metro Select 11 Es un terror Porque te vendiste Para Arena Mudo Estadio Pops Estáis Sato Ya no tienes Capitan Aquí En la arena Reform Y tú, mi Rayman, no te pares aquí, porque te voy a destruir, como estoy destruyendo poco a poco, a ver. Así como tan solo hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por estar aquí, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.